Hotel Roby López Y esas cejas que tú tienes son, son las cejas más bonitas Y esa boca que tú tienes, es la boca más bonita Y ese cuerpo que tú tienes, ay mi querida muñequita Tu pecho es un manjar de frutas, tu ombligo es una copa de oro Por donde yo tomo tu amor Tu vientre es un pesebre, donde mi alma llega y duerme Tranquila, al compás de mi canción Canta mi corazón contento, lleno de sentimientos, para ver siliviana Y esa que yo llevo por adentro, que va en mi pensamiento Por donde quiera vaya Tu pecho es un manjar de frutas, tu ombligo es una copa de oro Por donde yo tomo tu amor Tu vientre es un pesebre, donde mi alma llega y duerme Tranquila, al compás de mi canción Con cariño, para el galgo José Maya, el hijo de las cacicas Ese pelo que tú tienes, es, es el pelo más bonito Y si miro tus caderas, con las caderas más bonitas Cuando te veo caminar, mi amor, todo el cuerpo se me eriza Me provoca cantar y bailes, para verte bailar Y muevas tus caderas tan bonitas Me provoca cantar y bailes, para verte bailar Y muevas tus caderas tan bonitas Virgen, Virgen del Carmen linda Solo te pido vida, para que esa mujer Esa que en mi esperanza brilla Como la luz vivida, de un bello amanecer Tu pecho es un manjar de frutas, tu ombligo es una copa de oro Donde yo tomo tu amor Tu vientre es un pesebre, donde mi alma llega y duerme tranquila Al compás de mi canción Música Gracias por ver el video.